Hola, del distrito de Fuencarral. El proyecto consiste en la realización de una pista de skate en el estanque de la vaguada que ahora se encuentra abandonado. Este es mi barrio, es un proyecto que pretende plasmar los recuerdos de los vecinos del poblado dirigido de Fuencarral y los deseos que tenemos para el barrio en los cierres de los mercados mediante pintura. Libros libres y activos del grupo de educación de Fuencarral perseguimos llevar la cultura a la calle. Que el acto de la lectura de un libro sea lo importante y sea el centro de todas las generaciones, pero fundamentalmente de los niños. Somos naturaleza y somos diversidad. Necesitamos que nos ayudes a hacer realidad un huerto inclusivo para que todos y todas podamos sentir el contacto con la naturaleza independientemente de que tengamos o no una diversidad funcional. La Asociación Norte Joven lanza la energía cuenta una campaña de sensibilización para que las personas mayores en el caso de que sufran cortes en la electricidad, gas o agua puedan saber a quién contactar para que se solucione este problema. Al rescate de la copla es un proyecto en el que queremos sentarnos a analizar, investigar las letras de la copla española. Podemos terminar cantando copla o haciendo playback o bueno, animaros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!